Con todo el carisma, arrolladora, desparpado. No le perdono que me haya dicho que mi esposa es una zunga, así le digo. Pero espérese, a ver. ¿Cómo que mi esposa es una zunga? No, hace zumba, que es diferente. Anita, ¿para ti qué era zunga? Aquí está Ana Beatriz. Osorio. Yo digo, no voy a decir más, como uno va a tener el superpaso, me dice, ella hace zumba. Zumba con B. Después dice el zumba, ¿qué significa eso? No digamos lo que significa. No, no, no. Bueno, en comerciales nosotras nos pusimos a hablar de relaciones de pareja, del amor, de los novios, de las rupturas, del divorcio. Y de todo lo que uno tiene que pasar, o por todo lo que uno tiene que pasar cuando está nuevamente buscando pareja. Y sobre todo cuando uno es un poquito celoso, las cosas se complican un tanto más. Mira, yo he visto que de verdad en el colegio, en la vida, te enseñan a que salgas de la educación como un gran profesional, para que seas alguien en la vida, pero no te enseñan qué hacer con el amor, no te enseñan qué hacer con un no. No nos enseñan a amar. No nos enseñan a tener inteligencia emocional. Y pasan y pasan los años, y mira, yo no tienes celulares, y tienes una tecnología súper avanzada allí, y todavía estamos quedados en los mismos temas de separación, de odios, de celos, igual que hace muchos siglos, ¿me entiendes? O sea, que hemos evolucionado en muchos sentidos. Pero nosotros emocionalmente no hemos actualizado el programa. Ok, un momentico, pero este show, por todo lo que jodemos las mujeres, ha evolucionado, ha crecido, y se ha llegado a convertir como una especie de terapia para el público. Sí. ¿Esto era planeado, esto lo esperaba así, o esto ha ido surgiendo de acuerdo a la reacción de la gente? Mira, qué lindo que me preguntes eso, Marcelo, porque generalmente uno siempre se va a por qué joden las mujeres. Pero en realidad, yo soy terapeuta gestal, y estoy en mis estudios de constelaciones familiares. Sí. Y en un momento de mis estudios, uno de mis tutores me dijo, pero Ana, deja de tratar de ser la mujer perfecta, porque yo me quería vender ante los hombres como la mujer perfecta. O sea, yo te decía... O sea, la primera cita, ¿cómo era? No, la primera y... Y la siguiente. Y todos más allá. Independiente. No, independiente siempre he sido, pero yo me vendía como... O sea, mira, de verdad, yo no soy celosa, Marcelo. O sea, mira, yo... O sea, ese problema tú jamás lo vas a tener conmigo, que yo te investigue. Nada. Mi amor, yo te tenía chequeado por Google Air, Google Maps, tenía mi seguridad peleada con el tuyo, sabía que estabas en línea pero chetando con otras, todo, porque había evolucionado de que me mostraba como una mujer perfecta, pero por detrás era como, mi amor, no, ve solo, tranquilo, no hay problema, tú tienes que tener tu espacio. Así por dentro, yo estaba... Camiéndose uno por dentro. Y es que no le han enseñado que siempre tiene que mostrar la mejor versión de uno, y en realidad uno debería ser tal cual como es, auténtico, ante esa persona desde la primera cita, para ver si a uno así lo aceptan o no lo aceptan. Exacto, entonces, por ejemplo, mis terapeutas y mis tutores me decían, pero déjate ser así, si los hombres saben que las mujeres joden, si los hombres saben que las mujeres son celosas, déjate ser como eres e integra, porque si no integra no vas a poder ser auténtica. Dale voz a todos esos personajes que tienes en la cabeza. Y porque también la Gestalt es muy histriónica, es muy del teatro. Y yo dije, dale voz. Y escribí esta obra donde muchas mujeres y los hombres salen diciendo, mira, o sea, hay obras para reírse, nada más. Aquí te ríes, pero ayer afuera del teatro me esperaron dos mujeres y me dijeron, mira, yo me impresioné cuando te vi haciendo esto porque yo lo hago, Dios mío, yo lo hago y ya, yo, ahora que te veo, ya yo sé cómo una mujer se ve cuando hace eso, y es horrible. Sí. Entonces ya causa una, un darse cuenta que es el principio de la transformación. En la pareja hay reconciliación, porque los hombres aprenden a entender mucho a la mujer, porque yo me pongo por fuera todo lo que una mujer se pone detrás del traje. ¿Y cuál traje? Desde la faja, todo. Ah, pero tú se hace traje y decís, sí, yo no lo entiendo. Y los hombres, a mí me da más risa que ellos porque desde el escenario tú ves a los hombres, las mujeres están así, como, Dios mío, me está vendiendo. Y los hombres están así. Y a mí me encanta ver la cara a los hombres porque les digo, miren, ¿cuántas veces no habrás tocado esto creyendo que es y no es? Porque a veces usamos cosas, truquitos, para cumplir esa expectativa que además nosotras las mujeres creemos que el hombre está buscando una expectativa de mujer explotada, de buena, porque es lo que nos ha vendido la sociedad. La industria. Y entonces, ¿por qué jodemos, Marcelo? Porque yo quiero parecerme ese prototipo de mujer que yo creo que mi hombre quiere y me toca competir con otras mujeres. Cuando en realidad los hombres realmente, sí, les gusta una mujer explotada de buena, para una noche, dos, pero una mujer real, la que presenta la familia, así molesta, así sea cantalectosa, pero que sea auténtica, un hombre no cambie a una mujer real por nada en este mundo. Tengo preguntas, tengo preguntas porque tengo casos de la vida real. Y a veces nos vamos a la mujer y la atacamos, así es que usted friega, usted jode, porque es hormonal y porque cada 28 usted está ahí. Pero, del otro lado de la moneda he visto también que muchos hombres, y me incluyo yo ahí, porque me voy a quitar las máscaras, tenemos miedo al compromiso. Nos morimos del susto cuando encontramos una mujer de verdad, real, independiente, chévere, como sea, explotada o no, pero ahí como que decimos, ay Dios mío, me llegó el momento. Y ahí se echan para atrás. Quiero seguir en esta vida inmadura de soltero, de cero compromisos, y no vamos a ese paso porque estamos muertos del susto. Y en muchos casos esos hombres echan reversa y se desaparecen cuando se encuentran con una mujer así, pero es puro miedo, puro miedo del hombre. Entonces tampoco ataquemos solo a la mujer, sino miremos la parte también masculina de que estamos en una sociedad donde los hombres nos da pavor comprometernos. Comprometernos. Mira, en cuanto a las terapias, y yo lo digo muy jocosamente en la obra, hay hombres que están muy apegados a la esfera de la madre. Entonces la madre viene siendo la pareja del hombre, pero no la pareja real, sino que aman tanto a la madre que quieren conseguirse una mujer que sea como la madre. Entonces no hay espacio para la pareja allí cuando un hombre está muy apegado a su mamá. No se puede comprometer con otra mujer. También cuando una mujer ha tenido un duelo de muchos años que ha despedido a una pareja anterior y no despide de verdad a ese hombre. O sea, he tenido muchas amigas que se quedan cuatro y cinco años llorando por el mismo hombre. ¡Guau! Mucho tiempo. ¿Cómo va a llegar una pareja? A esa mujer se le acercan los hombres que no se quieren comprometer. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Entonces llegan hombres que te duran tres meses, que están contigo un poquito rato, y tú dices, ¡ay, pero por qué! Me suena un caso conocido. Nadie se quiere quedar conmigo. Y resulta que es que tú tienes un duelo de una persona durante más de cinco o más años y esa persona energéticamente está ocupando el lugar, el lugar de la pareja. ¿Y el hombre nuevo lo siente? Si yo llego... No sabe por qué, pero dice, no sé, hay algo ahí que no... Y yo como hombre aquí digo, no me puedo quedar. No tengo lugar. Porque no hay espacio para mí. ¡Claro! Entonces, ¿qué hay que hacer? Realmente no es solamente cerrar el ciclo y hacer el duelo. Realmente hay que despedir eso, porque es como un muerto arrecostado. Yo lo digo, es en la obra. ¡Un muerto arrecostado! Y ese muerto arrecostado, ¿cómo se puede exorcizar? ¿Lo puede hacer uno solo o toca con una persona, con una terapeuta? Mira, con una terapeuta es muy bueno. Pero lo primero es darse cuenta que uno está todavía con el lugar de la pareja ocupado por quién. ¿Quién ocupa ese lugar en tu vida? Y hay mujeres que se pueden pasar toda la vida con ese muerto arrecostado y nunca llegan a comprometerse con alguien. Se consiguen con hombres que tienen una personalidad muy adolescente que no quieren comprometerse. Nunca vas a encontrar un hombre que realmente quiera hacer un compromiso porque tú no tienes el espacio para dárselo. Debes despedir a esa persona. Ese muerto arrecostado. Ese muerto arrecostado. Usted tenía el hombre. Entonces yo lo digo, es la obra como, levántate como el ave fénix. Vamos, suéltalo, suéltalo. Suelta eso. Pero yo lo he hecho. Échale perfumito. ¿Ah, sí? Deja que ese espacio esté libre. Debe sana a sepultura. Mira, hay algo, Marcelo. Sí, simbólicamente, ¿no? Sí, simbólicamente. Hay algo que me causa mucha impresión, que la descubrí también con las terapias, con lo que estoy estudiando. Y es que muchas mujeres se sienten todavía acompañadas por esa pareja anterior solo nada más de tenerlas en el recuerdo, de vivir en un duelo, de sentir que yo sufro por ti, que lloro por ti, que te extraño. Es una manera de que estés presente en mi vida. Entonces, no estoy sola. Estoy con tus recuerdos. Estoy con tus recuerdos. ¿Cómo va a llegar alguien? Suspenso, suspenso, suspenso. Quiero suspenso, porque eso está bueno. ¡Atención! ¡Atención! El suspenso aparecerá algún día. Ese es mi principal duda. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ah! Ahí está mi suspenso. Ese es el que me gusta. ¿Ustedes quién creen que es el mayor porcentaje el causante de la primera pelea en una relación que están haciendo? ¿Quién creen ustedes que hace más reclamos? ¿La mujer o el hombre? ¿Ustedes creen que ellos están buscando una mamá? ¿Una mamá que nunca lo va a confrontar? ¿Una mamá que nunca lo va a poner contra las parejas a decirle, mija, usted qué, muévase, póngase las pilas, póngase un tote ahí donde sabemos? Y hablaremos también de muchas frases comunes de nosotros las mujeres como, no pasa nada, deja así, no tengo que ponerme, como quieras. Es así que la uso yo. Marcela, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras.